para que pueda decir que no tienen una sentencia. ¿Por qué no me platica cómo es la vida, cómo es el día a día de estas más de 400 mujeres? Aquí aprendemos que muchas veces son las fallas del aparato de justicia y la corrupción de otras instancias las que saturan los centros penitenciarios y nosotros llegamos con esa advertencia, con ese cuidado y empezamos a respetar lo que la ley nos permitía. Mi primer acuerdo con la directora, le dije tú prohíbe lo que la ley te diga que prohíbas, lo que no, no tenemos por qué meternos. Y te hablo, lastimosamente hubo compañeras que se acercaron a nosotros y nos pedían ver una fresa, porque tenían 15 años sin ver una fresa, mucho menos probarla y es algo que pudiera para la gente que estamos en libertad parecería algo trivial, pero no, en un ser humano que tú me digas que ya no te acuerdas a qué sabe una fruta, es doloroso. Totalmente. Limitaciones que también se convierten en fortaleza para muchas de ellas. Y aprendes a valorar lo más insignificante, lo más insignificante, sabes lo que vale tu familia para ti, sabes lo que una comida casera puede alegrarte el día, porque simplemente porque viene de la calle y está hecha por tu mamá. Esas cosas pequeñas que afuera uno no ve, o no les toma importancia que uno lo llegue a saber, puedes voltear al cielo y darte cuenta que el cielo es azul con muchas nubes y afuera la gente no tiene esa oportunidad, ni siquiera lo voltea a ver, no voltea a ver a su alrededor. Eso aquí nosotros valoramos, un amanecer, un atardecer, porque nos damos la oportunidad de voltear a verlo. ¿Qué es lo que más extrañas? La convivencia con mi familia, sí, que se ha vuelto muy buena de ahora que estoy aquí, porque me he dado cuenta la maravillosa madre que tengo, el papá, mi hermano. He tenido pérdidas familiares en las cuales ha sido lo más fuerte que yo he vivido en este lugar, el perder a un familiar y ni siquiera poder haberte despedido de él o verlo, porque las circunstancias no lo permiten y que a lo mejor aquí uno todavía ni siquiera puede aceptarlo porque no lo ve o porque no lo vivió o porque realmente no sabes que ya no está. Entonces son cosas que también uno no tiene que luchar cuando salga. Nada más te hubiera imaginado que aquí dos años. Más prestigiado. Aquí hay tanto que puedan hablar, que puedan hablar con sus hijos, pero pues también depende mucho. ¿Por qué tanto realmente los familiares, las propias parejas de estas mujeres se interesan por venir? Estás tocando un punto doloroso para cualquier ser humano consciente y responsable. Yo como litigante penal, fue mi primer choque que tuve con el sistema penitenciario. Me tocó asesorar a una mujer y cuando vine por primera vez como litigante a este reclusorio, vi que todas las mujeres no solo fueron abandonadas por sus parejas, fueron inducidas por la pareja a cometer el delito. Pero lo más grave, Verónica, la sociedad, ¿qué estaba haciendo? Porque finalmente ya no es discurso político ni es moda. La mujer se ganó su derecho. La mujer está demostrando que un Estado y una sociedad sin la participación fundamental y directa de la mujer se va a la corrupción y a la descomposición social a la que llegó a México. Un gran porcentaje de las mujeres en reclusión son abandonadas por sus hijos, sus padres, sus hermanos y amigos. Un hecho que se ve reflejado en el escaso número de visitas registradas en el reclusorio femenil. Caso contrario de las prisiones masculinas, donde los visitantes son en su mayoría mujeres. ¿De tus familiares vienen a verte frecuentemente? ¿Mi madre es la que no me deja cada ocho días? Es cuando uno dice que la madre no va a dejar de ser tu madre. Pero quizá hay compañeras tuyas que no tienen una mamá. Que no tienen una mamá o que no tienen visita porque están lejos de su hogar, no, porque en muchas situaciones no se los permite el hecho de que pueda venir alguien a darte un abrazo. Y yo me puedo sentir muy dichosa en ese aspecto porque yo tengo alguien que cada ocho días viene y me dice tú puedes y se puede salir adelante y vamos a poder y ya nos vamos a ir, vas a ver que sí. Porque el hecho de estar aquí encerrada no solamente yo estoy encerrada, yo me traje a toda mi familia conmigo. A pesar de que no están aquí físicamente, viven lo mismo, viven un encierro, porque no estoy con ellos. Pero se trabaja muy, muy bonito. Según cifras oficiales, el 80% de las mujeres sufren abandono familiar. En la siguiente entrega conoceremos más sobre la ausencia que las más de 400 internas en el reclusorio femenil Puente Grande intentan compensar con las actividades del día a día que el reclusorio les ofrece. Con imágenes de Israel Díaz, Telediario Verónica Sánchez.